Está Héctor Gómez, Héctor Gómez, chofer o dueño? Chofer, Guido, buenas noches. Chofer, preparado, listo, va por el taxi, la licencia, preparado, listo, ¿qué número vas a elegir? El 23. 23 Osafirus, preparado, listo, tira. Vamos. 23 Osafirus, 23 Osafirus, 23 Osafirus, 23 Osafirus, Osafirus le da 10 mil pesos, las fragancias, los productos Osafirus que se venden, solo dice que se venden, porque, a ver, a ver, a ver, a ver, 23 Osafirus, 23, no, 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 tenés otra posibilidad, la agarrás, sí, tira, eso, 23 Osafirus. Vamos, ¿eh? 23 Osafirus. 23, 23, 23 Osafirus. Ahí, 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 ahí. ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, bueno, la que se viene, eh, la que se viene. Tenés la posibilidad ahora de la repetición. La segunda ruleta, vas por el taxi, vas por la licencia y va por 200 mil pesos, locutor. Así es. Porque nadie, si es repetición, si es escalera, vas por el taxi y la licencia. 22, 23, 24 o libre. ¡Preparado! ¡Listo! Puede ser taxi, licencia. Y además 200 mil pesos, porque nadie ganó con su número nunca. No todavía. O sea, nadie logró ganar con su número, eso te daría 200 mil pesos en efectivo. Preparado, listo, tirá. Vamos. 22, 23, 24 o libre. 22, 23, 24 o libre. Le pide al cielo todo, le pedimos al cielo. Vamos, 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 vamos. 22, 23, 24. ¡No! No, no se puede creer. No se puede creer. ¡Ay, ay, 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 ay! No, venía para todo. Mirá que cerca, además. Era 22, 23, 24. Ahí.